Haremos un cambio, si queréis, para que entre todo el mundo o lo que sea. ¿Cómo aquí? Cuando podáis tirar os hará un poco. Todo bien ahí. Aparte también es White Noise, ¿no? Ah, bueno, White Noise iba mal. Si, no, White es la que te he dicho que yo tenía que estudiar. Aparte que le iba mal, que se le paraba mogollón. No sé por qué. Con las luces y todo eso, ¿no? Tanta nominaria y tanto rollo. Es por tantos números que van saliendo. Que hay que calcular el ordenador, la hostia, y son números bastante altos. Yo eso se lo quité, ¿eh? Cuando me iban los ordenadores mal, eso se lo quitas. ¿Qué te va a lo largo del primero? Del primero, lo que te decía, que no. No, el Avalor, yo soy saldo 900, solo lo gana 5 puntos. O sea, es que no tengo problema. Cambia por Nini si quieres. Nini dice que no le vale nada, que si quieres cambiar por él. Ah, pero... No, no, no. Tripli. También te vale el artefacto, ¿eh? Es visco. Madre. Dios reino. No soy yo, ¿eh? Un puto revo. Un puto revo con el lagatero. Un puto revo. 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 Es la cosa. ¿Veis por qué es bueno que más dinero gane? Es la cosa. Cristiano es mi pastor y sin él nada me falta. Y con él, con él, con él. Será con él. ¿No decías eso del hormonado ese? Sí, con él. Pero yo lo dije bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repítemelo, pero con Cristiano, por favor. Con Cristiano no me sale, tío, ¿sabes? Se me traba la lengua, tío. La vi ley esta tarde, ¿no? A él le da igual el fútbol. Que sí, que sí. Es que de verdad, ¿no me crees, tío? Sí, sí. No me crees. Ay, qué tío. Qué bien me lo pasé. Qué pedo me cogí, frigo, a tu salud. Pero tío, macho, sí. Lo creo. Pero sí, es lo que decía yo. A esos les gano yo y pongo algo ya. Ya, ya, ya. No, el Barça no les ganó. ¿Eh? Al Barça le cayeron, ¿cuántos? ¿Tres? Pues algo. Algo habrán hecho mal ahí, no sé. Las rotaciones hicieron madis. Las rotaciones, claro. Sí, ¿me estás? Espera, yo voy a lo ver. Más gente, concentración. Queda Nini, ¿no? Ahora, de momento, sí. Ahora, en si te caes, te lo piensas. Lo macho, tarda más en el siguiente. Deja, deja, Nini, hombre. Pobre, el bolso y si se está quemando la pobre. Y decía el... Se va en 32. El artefacto, el collar. Sí. Y el abatón depende para nosotros. Yo lo uso, pero bueno, que tampoco tengo. El artefacto. Sí, bueno, ahora miro. Tú... Ya tengo mochila, ahora. Tengo ostancia. Sí, pero... Pero lo malo es que tengo 1,925. Ahora, papri. ¿Dentro del círculo, eh? ¿Dentro del círculo, eh? Mirado. Damn. Este try ya me quedo yo con los dos, ¿vale? Genial. Sí, me gusta. Sí, el de calentamiento. No creo y nel momento en contraje se me quedó. Así esta siempre. No puedo también. No sé ni. Ok. No empezamos a pegarlas. Muy bien. Está en cuatro ya el escorpión. Ya no vas a arreglar la mano un poquito luego. Pongalo. ¡Gracias! 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 Cinco segundos a esconderse, mirando dónde está la piedra ... ... ... ... ... ... Bien. Aquí ya lo de cascar pep. Hablo de lo de la pared. Hay que esconderse ya. Esconderos. No, para esto ya se rompe. Bueno, bueno. ¡Gracias! 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 ¡A ver un agente! ¡A ver un segundito! ¿Se ha quedado? ¡Sí! 4% ¿Cuánto? Es que al esconderte puedes esconderte Un pelín más lejos, si no estar pegado, porque en total va a hacer el mismo efecto Los rojos hacen un daño de varias, un pequeño puff y luego cuando petan... O sea, hacen daño cada uno de los esquemas Si, 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 si te metes entre medio de 4 de ellos te van a partir la cara El verde hace algo... Si, si le va a dejar un bobo, pero es igual Pero igual es azul, primero azul, si no verde, y último rojo Si, cuando veas el círculo este rojo, apártate porque mete un pepinazo de 600 y picozas de daño Ojito con el verde, el verde, el debuff que dejas, está queando Si, si, va está queando, va a caer Como te meta dos stacks, el daño del rojo va a ser una risa al lado del verde Pero vamos, osea con estar a 5 metros, 10 metros del cristal, no, joder, ya estamos 2 estrellas aguantando, eh, porque yo tengo 2 estrellas aguantando Si, no, yo también ayer pillé 2, pero joder, hacía 300 y pico cada tick y dura un huevo, es mucho daño Bueno, es daño evitable que no te abracen a esta cantidad de metros, no, no El pulso que hace frecuentemente es muy, tiene un rango muy pequeño, y el tocho deja bastante tiempo para salir Bueno, pero luego el 40% de esto, un rato, dos, almados ahí, entonces Bueno, hasta luego chavales ¡Ale, al revó, al revó! Ordena un poquitín, en la banda, después del punado, que están aquí juntos Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí.